El parque Bicentenario Es un parque que hay que arreglar, vamos al Valle del Cauca porque habitantes de la calle Tercera en el municipio de Pradera piden que le solucionen el problema de las calles inundadas cada vez que llueve. Yo no me quedo callada, yo denuncio aquí en Pradera Valle, en la calle Tercera con carrera 11 y 12, presentamos un gran problema de lluvias, cuando llueve se sale todo el río y todos los vecinos de la calle Tercera somos... En el barrio La Gaitana en Suba Occidente de Bogotá ya no saben qué más hacer para que le solucione el problema de invasión del espacio público. Mire ya no nos dejan espacio público, no nos dejan andenes ni nada, hemos llamado a la policía y todo para que nos colabore con esto, mire cómo están los andenes y no nos ponen cuidado ni nada. Eso es en la Gaitana en Suba Occidente de Bogotá, envíe su video por la aplicación Casa Noticias RCN o también por WhatsApp a esta línea que ustedes ven ahí, 320-995-4854. En el Casa Noticias el reportero es usted y recuerde un consejo, no se quede callado, denuncia.